¿Alguna vez has entrado en una casa y sentido una sensación inmediata de paz? ¿O quizás una ola de inquietud te invadió? Nuestros hogares son más que ladrillos y cemento. Son entidades vivas que respiran con su propia energía única. Al igual que nosotros, tienen un espíritu y un cuerpo emocional. Este concepto puede parecer extraño al principio, pero piensa en los recuerdos que has creado dentro de tus paredes. Las risas, las lágrimas, las celebraciones y las pérdidas. Todas estas experiencias dejan su huella, creando un tapiz invisible de energía. Esta energía perdura, influenciando la atmósfera e incluso el bienestar de quienes habitan en ella. Así como limpiamos nuestros propios campos de energía, nuestros hogares también se benefician de la limpieza energética. Al comprender las energías sutiles en juego, podemos crear espacios de vida armoniosos que nutran nuestras almas. Imagina tu casa como un observador silencioso. Es testigo de cada momento, cada emoción que se desarrolla en su abrazo. Los recuerdos felices infunden al espacio alegría y calidez, mientras que las discusiones y la tristeza dejan un residuo de negatividad. Piensa en un momento en el que experimentaste una emoción particularmente fuerte en tu hogar. ¿Puedes todavía sentir el eco de esa energía en ese lugar específico? Tal vez sea la esquina donde recibiste buenas noticias o la habitación donde falleció un ser querido. Estas huellas emocionales quedan grabadas en las paredes, los muebles e incluso el aire que respiramos. Con el tiempo, estas energías acumuladas pueden crear desequilibrios, afectando nuestro estado de ánimo, nuestras relaciones y nuestro bienestar genuino.